¡Hola! Veamos el impersonal haber en tiempo pasado. Para mencionar hubo o había en inglés, utilizaremos there was y there were. Veamos algunos ejemplos. ¡Here we go! Para indicar número singular en el impersonal haber en el tiempo pasado, utilizaremos there was. Por ejemplo, hubo un accidente. There was an accident. There was an accident. Hubo un accidente. Había un árbol. There was a tree. There was a tree. Como podemos observar, en tiempo pasado para indicar número singular, hemos utilizado there was. Y para realizar una oración negativa, agregaremos la palabra not. Por ejemplo, no hubo un accidente. There was not an accident. También podemos utilizar la forma contraída en donde juntamos la palabra was y not para hacer un solo sonido. Veamos el ejemplo. There wasn't an accident. There wasn't an accident. Utilizaremos las contracciones en un contexto coloquial o informal, mientras que la forma completa será utilizada en textos formales. Y para realizar preguntas, la posición será invertida, ya que primero irá el verbo ser o estar. Veamos este ejemplo. Hubo un accidente. La pregunta es... Was there an accident? Respuesta corta, afirmativa. Yes, there was. Respuesta negativa. No, there wasn't. Veamos otro ejemplo. Había un árbol. Was there a tree? Respuesta afirmativa. Yes, there was. Negativa. No, there wasn't. Para indicar número plural, utilizaremos there were. Por ejemplo, para decir hubo mucha gente, entonces diremos there were a lot of people. There were a lot of people. Había dos manzanas. There were two apples. There were two apples. Y también podemos utilizar la palabra some cuando mencionamos pluralidad, pero no indicamos la cantidad exacta. Por ejemplo, there were some flowers. Había unas flores. Había algunas flores. O había flores. No sabemos cuántas exactamente, pero había flores. There were some flowers. Y para crear oraciones negativas, en este caso, en número plural, agregaremos la palabra not y any. Veamos el siguiente ejemplo. There were not any people. No había personas. There were not any people. Y como ya sabemos, en preguntas la posición será invertida. Pero como estamos trabajando con el número plural, utilizaremos la palabra any. Por ejemplo, where there are any people. Había personas. Respuesta afirmativa. Yes, there were. Respuesta negativa. No, there weren't. Veamos otra pregunta. Were there any problems among you? ¿Hubo problemas entre ustedes? Y de esta manera, hemos aprendido el uso del impersonal haber there was y there were en tiempo pasado. Y si te has perdido la primera parte de esta lección, lo dejaremos en la descripción. No te olvides de compartir nuestro video con tus amigos y familiares. Y también de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en nuestra próxima lección. See you soon. See you soon.